El gas ya lo corté. Decidí poner garrafa porque las boletas son de 4.800, 5.000 pesos, no es de ahora, ya hace un par de meses, y decidí ponerme garrafa. Porque me parece que no es justo y no es lo que consumo. Es volver para atrás, porque en realidad la comodidad del gas no se puede comparar con una garrafa, tener que salir a comprar la garrafa, buscar precio también, porque la garrafa también está cara, pero bueno, de última, yo consumo lo que quiero. Sí, en realidad lo que es, porque estoy consumiendo dos garrafas cada dos meses, bimestrales, son 500 pesos cuando estaba pagando 5.000. Porque es todo impuestos, no tienen sentido, vos buscás en la boleta y me cobran el 21% del IVA, lo que se les canta en una palabra, y no estoy de acuerdo en nada. Si se esperaba un cambio, se esperaba otro tipo de cambio. Con la edad que yo tengo, nunca pasó lo que pasó hasta ahora. Yo tengo 70 años, y esto es cosa de no creer. Directamente acá quieren hacer dos clases, el rico y el pobre. El pobre como puede, y el rico como quiere. A mí me vino 600 pesos cuando yo pagaba 120, 130, en enero y febrero que no estuvimos. De gas, de gas del Estado. Que cuidemos sí, pero que consumamos menos no, porque ¿cómo hacemos? Cocinar hay que cocinar, bañarse hay que bañarse, y calentar el ambiente también. Jubilada y discapacitada, las dos cosas. Es que no llegamos a fin de mes, no llegamos a fin de mes. Cuidándonos de comprar lo menos posible para no tener problemas. Para mí está mal, sinceramente, para mí está mal. Y aparte también por ese tema de que había que pagarlo en cuota, tampoco sirve, porque cuando vos quieras terminar de pagar, te viene la otra boleta, para mí es más conflictivo. Para mí no es la solución. Y tampoco me parece justo que uno tenga que reducirse. Por ejemplo, yo no puedo trabajar porque tengo un nene con discapacidad. Y no me alcanza la plata, porque entre el gas, la luz... Ahora, mira, vengo de hacer un presupuesto de medicamento porque el profe no me entrega los medicamentos. No está entregando el profe. 1.500 pesos la medicación de mi nene. Yo consumo lo mismo y me vino mucho más. No es que yo gasté más de lo que antes. Estoy consumiendo casi lo mismo y me vino más. El presidente quisiera ver si él ahorra, como dice que hay que ahorrar. Yo creo que no. Él habla mucho. Él no sabe lo que la gente pasa. Él no sabe lo que la gente pasa.